A este tema, en noticias nacionales, Cruz Roja, Nicaragua se prepara para ejecutar su plan verano 2020. Para lograrlo necesitan recaudar al menos 6 millones de córdobas, informó este viernes el director de esa organización. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Geraldine Domínguez, quien nos tiene mayores detalles. Geraldine, muy buenas tardes. Buenas tardes, Maribel. Así es, amigos televidentes. Esta mañana, Cruz Roja, Nicaragüense, presentó rendición de cuentas social y financiera del año 2019. Pero también, información del plan verano del año 2020, en la que se pretende recaudar 6 millones de córdobas. Con este presupuesto, se piensa dar cobertura a 108 balnearios, con la colaboración de 2 mil voluntarios. Pero dicen que los servicios que brindará la Cruz Roja Nicaragüense va a depender de la capacidad, conforme a lo recaudado. Dado el momento con la colaboración de diferentes instituciones, se ha logrado recaudar hasta el momento 3 millones de córdobas. Escuchemos, sí, las declaraciones de directivos de la Cruz Roja Nicaragüense. Estamos atendiendo servicio en 108 balnearios, puertos de playa, vamos a estar en 148 puertos de playa, puertos de carretera 5 de momento, con 83 ambulancias operando, 3 lanchas que tiene la organización y 30 vehículos administrativos. Quisiera mencionar que el dato de los balnearios y los puertos de playa puede variar, puede variar y pueden ser menos. En 3 semanas también nosotros vamos a hacer oficialmente el lanzamiento de nuestro plan verano, pero esto puede variar y va a depender, tengo que decirlo acá, siendo muy transparente, va a depender de los recursos que logre recaudar la organización. Es decir, tenemos que ser muy transparentes y responsables también. Vamos a poder estar donde nuestra capacidad operativa y financiera nos lo permita. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no legramos este año llegar a la meta oficial recaudada, que nuevamente son 6 millones de córdobas, pues una decisión que va a tomar la Junta Electiva es poder estar en menos lugares. Va a haber presencia en Cruz Roja y obviamente vamos a utilizar los lugares más riesgosos, los lugares más concurridos. En el Pacífico tenemos muchas playas, pero quería también comentarles a ustedes, en el marco de nuestra sociedad que tenemos, que ustedes son socios tradicionales nuestros, que esta decisión también la Junta Electiva en las próximas semanas nos va a tomar. Si no logramos llegar... Eran parte de las declaraciones de directivos de la Cruz Roja, quienes pretenden, como les repito, recaudar 6 millones de córdobas para brindar la atención de vida en este Plan Verano 2020. Cruz Roja realizará este lanzamiento oficial del Plan Verano 2020 en los próximos días. Continuamos con más informaciones. Daniel Obando.